En nombre de la comunidad universitaria, de la Universidad Nacional Agraria, de sus autoridades, sus profesores, sus trabajadores administrativos y sus estudiantes, queremos enviar un fraterno saludo al pueblo de Nicaragua en ocasión de celebrar la Gran Semana de la Patria. Septiembre significa para Nicaragua un mes de gloriosas epopeyas. La gigante batalla de San Jacinto y la tarea de la independencia de Centroamérica involucró que muchos nicaragüenses dedicaran mucho esfuerzo, mucho compromiso, mucha dedicación para el logro de esas epopeyas que garantizan la soberanía de la patria. La Universidad Nacional Agraria particularmente, este mes, está haciendo también su gran labor por la patria. 635 jóvenes de la universidad estarán realizando sus prácticas en el campo, acompañando a nuestros agricultores, a nuestras instituciones del Estado, a nuestras empresas, a diferentes organizaciones, compartiendo el saber de sus conocimientos adquiridos en la universidad. Sea pues esta semana una semana para fortalecer nuestro compromiso, nuestra mística, nuestro espíritu de unidad y solidaridad con el pueblo de Nicaragua, para seguir juntos construyendo esta hermosa patria que tenemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!